Muy buenas a todos, sean bienvenidos a otro capítulo de Capital de Vida, el programa institucional de la Alcaldía de Barranquilla. Una vez más es un placer para nosotros saludarlos desde el gran malecón del río en el Puerta de Oro, que se ilumina y se viste de Navidad para recibir a propios y foráneos, para que vengan acá a disfrutar de un momento mágico junto al río en esta época decembrina. Precisamente en esta ocasión de Capital de Vida les contaremos acerca de los preparativos y las novedades del alumbrado navideño este año en Barranquilla y del plan lanzado por las autoridades para tener un fin de año seguro. Iniciamos. El plan navideño 2016. 2017-2018 fue lanzado por las autoridades en Barranquilla para aportar a la seguridad de los ciudadanos. 4.758 hombres y mujeres que hacen parte de la Policía Metropolitana estarán en las calles trabajando para tener una Navidad y fin de año seguro. 5.758 hombres y mujeres que hacen parte de la Policía Metropolitana. 6.758 hombres y mujeres que hacen parte de la Secretaría de Gobierno, Educación, Salud, Gestión Social, todas esas acciones para que los ciudadanos tengan la mejor Navidad posible. 6.758 hombres y mujeres que hacen parte de la Policía Metropolitana. 6.758 hombres y mujeres que hacen parte de la Policía Metropolitana. 7.758 hombres y mujeres que hacen parte de la Policía Metropolitana. Ahí se requiere también no solo el trabajo del Estado, sino el aporte ciudadano para vivir en tolerancia, en respeto con el otro, dentro de las familias y dentro de los hogares y recordar que esta es la época más linda del año para vivir de la mejor manera y para aportarse de la mejor manera Así que este es el mensaje nuestro desde el área metropolitana La próxima semana los secretarios de gobierno de los municipios que componen el área van a coordinar acciones en lo que tiene que ver con la pólvora La idea es que dado que este asunto sobrepasa la frontera de los municipios los secretarios de gobierno puedan coordinarse en las respuestas operativas con el acompañamiento de los organismos de seguridad que se requieran y sí, eso es fundamental, pero no es fundamental aún es el llamado a la conciencia ciudadana y a pasar una época de alegría de convivencia dentro de la familia y dentro de nuestros barrios La Navidad llega y Barranquilla, por supuesto, no se queda atrás Con un hermoso alumbrado navideño, la ciudad se engalean en esta época 20 fueron los parques escogidos Veamos cómo se preparó la ciudad y las novedades que trae el alumbrado en la capital de vida Este año el gobierno de Alejandro Char ha dispuesto que 20 parques, los 20 sitios y espacios públicos más visitados más visibles hoy son beneficiados con un sistema de iluminación de última tecnología Estas iluminaciones son muy buenas porque ayudan a integrar a la familia Es un sitio en donde hay que venir toda la familia para que se mantenga unido y se reviva el espíritu navideño También me parece importante que en todos los estratos exista este tipo de decoración no solo en los estratos altos o en los estratos bajos Y Barranquilla, yo no soy de aquí, pero en Barranquilla veo que que siempre le dan mucha importancia a lo que es la Navidad y a todo lo que significa la Navidad Dos escenarios que albergarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 registran un avance significativo Estos son el Estadio de Atletismo y el Palacio de Combate El mandatario distrital inspeccionó los trabajos y dio un parte muy positivo Barranquilla soñaba con esta infraestructura hace muchos años y ya lo va a tener, ya está en construcción, no es un render, no es un dibujo Aquí detrás del Metropolitano, en un terreno que casualmente fue originario para esto Cuando se diseñó todo este dado del Metropolitano Este espacio hace 35 años, 37 años era destinado para un Estadio de Atletismo pero luego desafortunadamente nunca se ejecutó pasaron los tiempos y ahora se está ejecutando Estamos felices, Barranquilla va a tener su propio Estadio de Atletismo para tantos jóvenes, muchachos y muchachas que sueñan con batir récord que sueñan con generarle múltiples alegrías a sus barrios, a su ciudad, a su país ya van a tener un espacio donde practicar Tendremos aquí en mismo lugar pruebas de pista y pruebas de campo Estamos construyendo ya lo que ven el asfalto y será una pista en superficie mondo que es la que se ha utilizado en los últimos Juegos Olímpicos entonces tendremos un Estadio de todas las características a nivel internacional como cualquier otro y abre la posibilidad de tener grandes eventos acá en Barranquilla También estuvimos en el Humberto Perea que ahora es el Palacio de Combate bien impresionante, es una obra de gran envergadura también para muchos deportistas también para enaltecer el deporte caribe y barranquillero así que no, Barranquilla se prepara para los centroamericanos pero más que prepararse para los centroamericanos que es una coyuntura en el tiempo deportiva de la cual vamos a salir bien adelante, bien avante y vamos a ver muy bien los colores del país se prepara para también tener una infraestructura que prepare a nuestros muchachos Muy bien, eso es altísima ingeniería están avanzando de acuerdo al programa de trabajo es un grupo muy experimentado de ingenieros el Palacio de Combate tiene como ingrediente que vamos a tener unos espacios para las ligas que son, digámoslo así, los habitantes naturales de los escenarios deportivos entonces así ha pensado el alcalde al echar de articular no solamente la infraestructura deportiva sino también aquellos, los hacedores del deporte que son las ligas deportivas pues que también tengan sus espacios ¡Gracias! 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 A finales de diciembre se entregarán más espacios para la ciudadanía aquí en el Gran Malecón del Río los trabajos avanzan a muy buen ritmo y dentro de muy poco será toda una realidad la conexión de los ciudadanos con nuestro río Magdalena 500 mil visitantes en el Gran Malecón desde su apertura Estamos trabajando arduamente por entregarle 300 metros adicionales a los barranquilleros de Malecón la unidad funcional 1 que es la primera fase del Gran Malecón después del sector Puerta de Oro prácticamente que va desde el centro de Puerta de Oro hasta la calle 79 tenemos una franja de 300 metros del malecón pegado al río que estaríamos abriendo a finales de diciembre ya así pues prácticamente doblaríamos el espacio público que está hoy habilitado para las personas que quieren visitar el río El malecón va muy bien, va muy bien lo hemos recorrido una y otra vez es de esas obras que uno sueña terminar rápidamente felices también con los avances entregaremos la etapa hasta la calle 79 en dos fases una a finales de diciembre, otra a finales de enero La unidad funcional 1 contiene, como ya saben, el mercado del río el mercado del río no estaría en esa primera fase ya que ese es el edificio que se entregaría el otro año en febrero pero prácticamente la gente encontraría aquí 300 metros más pegados al río porque el nivel de este malecón baja más cercano al río adicionales pues ya viene con un diseño diferente va a haber bastante arborización, bastantes zonas verdes nuevo mobiliario en fin, es un espacio para esparcirse para tener más espacio que el de Puerta de Oro y es más un espacio contemplativo donde la gente puede estar pues un poquito más alejado de los eventos que hay en Puerta de Oro para estar más tranquilo junto con la familia Hoy les recuerdo ya estamos llegando casi a los 500 mil visitantes que han visitado el gran malecón en el sector Puerta de Oro esto es en tan solo un poco más de cuatro meses lo que quiere decir pues que el barranquero está disfrutando estos espacios es un malecón incluyente prácticamente vienen de toda la ciudad están viniendo a visitar el Puerta de Oro la gente está disfrutando en familia, están gozándoselo pues tenemos una retroalimentación de que la gente está saliendo muy contenta estamos midiendo inclusive niveles de felicidad donde todos están prácticamente un 50% casi en 10 y el 100% encima de 7 entonces realmente hoy el barranquillero está gozándose los artes de serie gozándose los eventos vienen muchas más cosas en diciembre vienen muchos eventos en el malecón de Puerta de Oro seguimos con la programación viernes, sábados y domingos después de 5 y media de la tarde siempre va a haber música en vivo y prontamente también vamos a estar abriendo pues restaurantes en el malecón de Puerta de Oro que ya anunciaremos esa sorpresa Una de las vías más importantes de la ciudad será intervenida por la administración distrital se trata de la cordialidad desde la Circunvalar hasta la carrera 23 será una moderna obra que contará con doble calzada iluminación LED y zonas verdes veamos más detalles La vía cordialidad es una vía muy importante es uno de los proyectos más ambiciosos que está emprendiendo el señor alcalde Alejandro Ocher dentro del plan vial es un tramo que va desde la vía circunvalar hasta la carrera 23 tiene alrededor de 5.2 kilómetros tiene dos calzadas y son tres carriles por cada calzada en total seis dos que se van a utilizar los carriles externos van a ser solo bus y los otros dos carriles internos y de cada calzada o sea cuatro se van a utilizar también para tráfico mixto Es tan importante que atraviesa 17 barrios y se beneficia alrededor de un millón de personas habitantes de aquí de la ciudad igualmente es una de las que atraviesa también totalmente el departamento del Atlántico Al mejorar esta vía no solo es mejorar la movilidad no solo es ampliación de vía es mejorar la calidad de vida a todas estas personas que viven en ese sector que son 17 barrios más todos los que transitan esta importante vía Iluminación LED arborización una renovación urbana total sus paraderos de buses sus bancas sus canecas de basura en fin todo lo necesario para que la vía quede totalmente renovada y todo ese sector se modernice y todo ese sector ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 La Secretaría de Educación realiza una rendición de cuentas donde destacó los logros educativos que ha tenido la ciudad este año. Ya el distrito tiene listo el plan que se implementará durante las fiestas de fin de año. Se incrementarán los operativos en los establecimientos y queda prohibido el uso de la pólvora. Recuerde que puede vernos a través de la página de Facebook del alcalde Alejandro Char y Periscope. Y si quiere repetir el programa, ingresa al canal de YouTube de la Alcaldía de Barranquilla. Aquí están las fotografías de las urbano. Así concluimos otro capítulo de Capital de Vida. Nos vemos muy pronto para seguir contando todo lo que acontece en Barranquilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!